Traigo la escuela de un gran hombre Por respeto no digo el nombre Soy sin la lucha y yo derecho Mi trabajo lo hago bien hecho Soy presa clara en la familia Que Diosito me da donde digo Nunca presumo lo que tengo Pues soy humilde y abuelo Mi mano firme pa'l amigo Mi receta es mal enemigo Jamás he sido mala gente Pero hay mucha gente corriente Hay que vivir pa' hacer historia Ahorita se viene pa' hacer esa gloria Si es bonito loco y riquezas Si que se suba la cabeza Pero me deseas más bonito Al poder ser un regalito En Cancún y el puerto Vallarta Hermasata también el tata Al lado de mis camaradas Se ponen buenas las mis quedas Con los garros malda y norteño Le digo vacaciones al sueño Así es mi vida de tranquila Así es mi vida de tranquila Tanto de amor encima a vivirla Siempre al pendiente del trabajo Y pa'l riesgo nunca me rajo Pero primero es lo primero Y pa'l riesgo hasta los quiero Aunque no soy hombre de rancho Me junto con mi pecos mancho Hay cerquitas de Cuyacán Donde seguido me verán El atón de mi compadre Que se encuentran con ellos padres ¡Suscríbete al canal!